¡Vamos llegando al final! El mannequin challenge o desafío maniquí es un fenómeno viral que se ha puesto de moda en todo el mundo. Consiste en grabar un vídeo con los protagonistas inmóviles. De hecho la postura de eligen ellos mismos desarrollando así su ingenio. Un reto que comenzó en Estados Unidos. Vamos a verlo. Nosotros nos vamos. Pasen buena noche y feliz semana. Ya saben, nos vemos. Es el último reto de moda en Internet, el mannequin challenge. Un grupo de personas que se quedan un tiempo parados y, bueno, les graban. Consiste en ponerse como estatuas y fingir una situación. Beyoncé, Michelle Obama e incluso Hillary Clinton se han apuntado ya a esta tendencia que nació en Estados Unidos hace apenas dos meses. Una estudiante, parece ser que estaba parada en la escalera, algún amigo de su instituto en Jacksonville, en Florida. Un amigo le dijo, oye, pareces un maniquí. Varios se sumaron a la broma. Y la broma tuvo miles de visitas en Twitter. Ahora, empresas, familias, grupos de fútbol. Todo el mundo quiere invitarlos. Hemos hecho uno hace poco a nivel familiar. Hicimos uno. Yo pertenezco a una asociación que hicimos para el hospital de Valdebron, un mannequin challenge. Es muy fácil de reproducir y es muy participativo. Y por último, las personas que se involucran. Que siempre es muy importante que haya alguien muy conocido con muchos seguidores que desde el principio ayuda a popularizarlos. Como pasó con el reto del cubo de hielo y el del Harlem Shake, que también engancharon a miles de personas. Hay que tener en cuenta el tema de que son un reto. Una vida sin alicientes, sin retos, sería una vida aburrida. El tema de la imitación, somos animales que nos gusta imitar, imitamos lo que tiene éxito. Y el tema del narcisismo, nos gusta que nos aplaudan, que nos reconozcan. El desafío ha llegado incluso a la Antártida y seguro que seguirá dejando congelados a muchos más hasta que aparezca el siguiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.